¡Muro está de fiesta! ¡Muro se viste de gana para celebrar sus 198 años de fundación! ¡Y lo celebramos a los verdes! ¡Este martes 12 de febrero participa del acto protocolar en nuestra Plaza de Armas! ¡El miércoles 13 de febrero! ¡Gran un fiesto por aniversario! ¡Será con los mejores! ¡Llega el agua más rica del Perú! ¡Agua Marina! ¡Uve Dios y a la voz! ¡El no vuelve con el amor! ¡Sí! ¡Agua Marina! ¡Con todos sus éxitos! ¡El orgullo del Perú! ¡Agua Marina! ¡Elo siempre, siempre me engañaste! ¡El ídolo de multitudes! ¡Víctor Manuel! ¡No llamar, no llamas mal a ti! ¡Víctor Manuel del Perú! ¡Busco un amor! ¡No te lo puedes perder! ¡El gigante aniversario de nuestro distrito! ¡Ah! ¡Y el ingreso es libre! ¡Y libre gratis! ¡Esperamos con toda la familia! ¡No falten!